Muy buenas chicos, hoy nos encontramos en un nuevo y demás de manga Vistas, me encuentro en Skybox, no se olvide de Cubecraft Para echarme una partita y ver si me la consigo sacar Ya que llevo hoy 10 intentos El viernes llevo 50 y ayer estuve enfermo Vale, no, 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 no usé el ordenador Me sentía fatal Y nada Bueno, me he cambiado la skin, vale No, no estaré con ella mucho tiempo Es una skin de una ropa que me he inspirado que va el viernes, vale Porque es de los que más me gusta Y yo llevo el típico jersey que pasa navideño Pero no, no, no he llevado la decoración navideña Pero bueno Salimos y hay alguien que se ha muerto Madre, muy bien, muy bien, eh Inteligencia privilegiada Vale, me ha tocado un casi full diamante Con lo cual me toca una pechera y yo voy bien Si es que me va a tocar, no Es decir, todo eso depende De si me toca o no me toca ¿Me tocará? Yo digo que no ¿Por qué? Porque tengo mala suerte ¿Veis como os lo dije, chicos? No me ha tocado la pechera Yo soy positivo, no me toca la pechera Claro, vale Arrushar Me toca arrushar, vale Porque si no rusheo No voy a hacer una mierda Porque voy más mal Que, que, uff Es decir, el de al lado tampoco tiene pechera Con lo cual aquí voy a rushear a este A este pringado El cual va a pillar por mí Vale, no me ve Vale, no me ve, ¿no? Ah, no, no me ve Salto Eh, no, no, no No, 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 no Vale, se me larguea Muy bien, vale Ya está, full diamante Adiós Vale, ahí está Full diamante para mí Digi Vale Vamos full diamante No llevamos flechas Con lo cual Calmi sigue avanzando Que ya me encontraré flechas Por ahí Vale, vamos a ir por el de atrás No iba, no iba a dar madura Sí, bueno Otra de las cosas que quería comentar Vale, va a ser Un horario de navidad Que voy a tener Vale, un Que no va a ser en un vídeo Todos los días Ya que, bueno Estoy empezando Y tampoco quiero petar la vídeos Así que Entonces el horario Tengo la duda Y así hacerlo Eh, bueno Va a ser un horario Muy Puede que haga El típico Vamos, a lo mejor Hago pruebas Y eso Y ver que tal Si tienen alguna Si no Pero va a ser En todo caso Eh Sería en todo caso No me estoy por aquí Sería en todo caso Subir O martes Martes, jueves Martes, jueves Uy, sí Martes, jueves Sábado, ¿no? Martes, jueves, sábado Directo los viernes O O subir, vale Los vídeos Eh, lunes Lunes, miércoles Lunes, miércoles Viernes y domingo Directo los sábados En fin Son varias oportunidades Este chico se ha chichado ¿Por qué te haces un punshot? ¿Por qué te haces un punshot? ¿Qué es pasar mentalmente A todos vosotros? ¿Qué es pasar mentalmente A todos los jugadores De este servidor? Vale, tengo protetra Juntín, perfecto Que me ha capillado Really? Vale, ahí está Ahí está Ya le he pillado el combo Le he pillado el combo Y allí está Gigi Dale, bloques Ya está Burlado Perfecto Eso, ya nada Escribe Gigi Sinceramente Te has quedado atascado Pero bueno Ya sea, a mí me da igual Vale Entonces se va a hacer el horario Que puede que sea muy flexible Vale Eh, no sé si hacer pruebas primero Y luego ya Ya ver Bueno, este también Y... Acabo de hacer el mayor lío del mundo Vale Porque iba a decir Este mapa es el team Mira, ahí tenemos uno Es decir, mira qué casualidad Antes lo digo Antes me aparecen Antes digo Es un mapa de teamers Pues antes me aparecen los teams Vale Vamos a seguir Buf Cargarme teams Team de 3 La rapiña La del clean upper Es lo único que me falta Sí Este mapa es el de teams Vale Un team de 2 Y un team de 3 ¿Qué es eso, tío? Vale Es decir, me va a hacer el bug spam Me va a hacer el bug spam de la vida Madre mía Me va a hacer el bug spam de la vida Me va a hacer el bug spam de la vida, tío Madre mía Bueno Vale Me va a hacer el bug spam de la vida Vale Ahí está Vale Adiós Vale Vale Y esta chica con su bug spam aquí Terrible, horrible Y muy flexible Vale, no sé qué hablo Vale Voy a intentar petar el team de 3 Y ahí está Eh, eh, eh Eh, eh Vale, vale Le doy, le doy Y ¡Buf! Estoy sufriendo, tío Es que estoy sufriendo Estoy sufriendo haciendo esto Es decir, madre mía con los teams, tío ¿Serio? ¿Por qué son tan teams? ¿Por qué dais tanto sida? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Vale? Vale, tío ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Es decir, ¿por qué me tengo que encontrar yo tantos teams? Es decir, ¿por qué? Guay Tell me why Igual que mal todo esto Vale Es decir, los teams son muy sidosos, eh Pero es que esto ya, no Pasar de toda la norma física química establecida Porque yo que sé que estoy hablando ¿Vale? Vale Vamos a continuar por aquí Otra de las cosas que quería decir es que Voy a preparar un especial No sé de qué voy a hacer para Navidad Pero voy a preparar un especial, ¿vale? Que no sé qué grabaré para ese especial Vale Uno que no es team ¡Claro! Un aplauso Uno que juega como yo Es que hay vuelo Pues juguemos forever alone, tío Claro Juguemos forever alone Vale Quería comentar también que Cubecraft es un server en el cual estoy muy activo ¿Vale? Pero no es en el que más activo estoy últimamente Antes estaba muy activo Porque es que casi todos mis amigos Odian Eh, ¿cómo se dice? Odian lo que sería Pues otros servers que no sean Cubecraft, ¿no? ¿Por qué really me vas a construir todo ahí? Vale Déjame comer algo Me quiere interceptar en un puente No Es que esto es muy No, esto es muy mal, tío La gente La gente A todo el asco, tío Vale ¿Quiere un poco de spam? Es que no le voy a hacer un poco de spam Ya está, tío Me va a hacer un poco de spam Vale Vale Yo le voy a interceptar en un puente Si me quiere interceptar en un puente Yo le voy a dejar la bolita de nieve en la mano Y le voy a interceptar a él Vale Eh, no sé dónde está la gente No sé dónde está la gente No sé dónde está la gente Vale Y bueno, entonces También como iba a comentar Eh, con lo de la F5 Modus ¿Quién lo escribes tú? Sí Es que está haciendo la F5, tío Si es muy tonto por decirlo Pero Si iba a ver que iba a ser la del F5 Vale, ¿cuántas fiestas tengo? Uy, va Lo puedo hacer todo el puente Vale Vale Hola Entonces, no sé qué voy a hacer por Navidad especial, ¿vale? No sé qué es lo que voy a hacer Pero Eh Vale, ahí está No, me he quedado atascado Vale Uy, va, qué ping Uy, va, qué ping Adiós Es que soy un pinguer Es que soy un pinguer Pero Es que soy un pinguer terrible Yo creo que por eso gano muchas partidas en Skyward, ¿eh? Vale Yo creo que es eso Si conectan mis amigos Los amigos que se van a la vida jugando a QV Los que no pueden jugar, vale F5 Modus Sí Pues tenía toda la razón Me queda un team Me queda un team A no ser que se están muriendo solos ahí ¡Uy! No me queda un team Vale Me queda un único jugador Que no sé dónde está Vale Tengo mucho miedo a los puentes Porque últimamente me estoy cayendo solo yo A los noob A los noob O la que toca Vale ¿Por qué la gente de ese puente es tan raro? Es en serio Vale, creo que voy a tener que coger bloques en esta isla Voy a tener que coger bloques en esta isla Vale A lootear bloques Tengo esta partida ahí muy larga, ¿eh? Pero bueno Entonces De las cosas que voy a traer de variedad Bueno, tengo una Playstation 4 por aquí Aquí aparcada al lado Encima de mi ordenador Que creo que con la cual Bueno, tengo una captura también externa, ¿vale? Que es una vermedia Solo tengo ya desde hace mucho tiempo Y Los juegos que tengo, ¿vale? Minecraft ¿Para qué creo que voy a grabar Minecraft de Playstation 4 Teniendo este, ¿no? Entonces Pero en momentos de juegos que pueda grabar Quizás el Rocket League A lo mejor es muy interesante Pero también otra de las cosas que debo grabar Bueno, debo Voy a grabar Va a ser el podcast Que creo que por esta Navidad me lo van a regalar Sí, me lo van a regalar Algún familiar que otro me lo regala No, please Es decir, vas a venir por debajo, tío Ahí está Gigi, adiós A chuparla Pues nada, pues Gigi Gigi Por fin me he sacado una partida O sea, llevaba 70 partidas en total Entre domingo, sábado, lunes Y... Bueno, lunes ¿Qué hablo? Entonces eso Lo del horario Está ahí, ¿vale? Lo del horario Lo de hacerlo está ahí No sé cuál decidir, ¿vale? No sé por cuál decidirme Y... bueno También A ver Yo lo he probado con un rig ¿Vale? Hacerme las miniaturas con el Sigma 4D Los renders de la skin ¿Vale? Hacerme las skins, ¿no? Voy a buscar otro rig Porque con este rig No sé si me ha bugueado Empezar las miniaturas También con el Sigma 4D Porque eso lo estoy haciendo Con Photoshop, ¿vale? Y bueno También tengo que hacerme Un banner para el canal Todo eso cabe decirlo Tengo que hacerme Varias cosillas Pero bueno Por fin me he conseguido Sacar una partida Aleluya No sé si mi comentario Habrá sido tan bueno Pero no voy a seguir jugando ¿Vale? Ahora me voy a ir A abrir el Skype Para jugar con mis amigos Y ya está Que estoy cansado Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Nada más Like favoritos Y no sé si mañana Traeré vídeos o el martes Están pendientes del canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós